Quiero que presten atención, porque en estos días nuestros políticos han cometido dos erratas que prueban que tener poder, estar cerca de él o tenerlo hace poco tiempo no te hace infalible a las torpezas. Primero el tema aquel de Tommy Galán al decir que el grupo de técnicos del PLD hackeó el sistema de la Junta Central Electoral, cuando simplemente lo que hicieron fue entrar a una señal wifi que estaba abierta. Pero más reciente, Leonel Fernández acaba de decir algo que lo compromete, porque Leonel le dice a Cabada que el presidente recibió una encuesta que revela que él tenía un 41.7% y que, o sea, Leonel tenía un 37%. Uno puede decir que, bueno, caramba, en la encuestadora le filtraron esos resultados a Leonel, total, él es político, tendrá alguna relación de amistad personal, profesional con los burócratas o tecnócratas de esa firma encuestadora. Pero el asunto se complica en el momento mismo que Leonel dice que aquellos datos provocaron todo un maremagnum, provocaron todo un estropicio, un juidero en el Palacio Nacional, describiendo incluso el estado de ánimo de Luisa Binader. Si lo que plantea Leonel Fernández es cierto y si no es una ficción propia de la campaña, entonces Leonel Fernández le está revelando al presidente Luisa Binader que él tiene un espía en el Palacio. ¿Por qué razón de qué? ¿Cómo puede saber? Bueno, lo de la encuesta, eso es más fácil. O sea, que Leonel tenga acceso a los números de una encuesta de Palacio, eso se puede explicar fácilmente. Con lo que dije antes, bueno, Leonel conoce a quienes hicieron esa encuesta, porque con seguridad de esa encuestadora también le ha hecho encuestas al expresidente, tanto ahora como cuando fue mandatario. Eso se explica rápido, pero usted decir que esos números fueron motivo de una reunión de emergencia en el Palacio, si eso ocurrió y Leonel lo sabe, de la única manera que es posible que él lo sepa, es porque tiene una fuente en el Palacio. Así de simple. Ahora, el perfil de esa fuente ya sería especular en demasía. Bien pudiera ser un simple empleado que está en el Palacio desde los tiempos de Leonel, que vio un corre-corre, escuchó algo por ahí, se lo dijo un amigo, no sé, estoy tratando como de, pero como dije, el perfil, enfocarnos en eso es inútil. Ahora bien, en esa misma línea, de esas palabras que son comprometedoras, está el tema siguiente. Esto genera preocupación en verdad. O sea, si hay una preocupación genuina en esto, es el hecho de que no es tanto que Luis Abinader tenga un 41%, sino dos cosas. Uno, que al decirlo, Leonel, la gente se lo comience a creer. Porque tanto en el Palacio Nacional como el propio expresidente, saben perfectamente que el tema de las encuestas es un juego de, número uno, elaborar una ficción, no en base a letras, palabras o frases, como usted imaginará en un Borges García Márquez o un Roberto Bolaños. No, se usan números, números que son interpretados, eso sí, en base a palabras, no. Y esos números que construyen esa ficción, pretenden entonces derrocar, propiciarle un golpe de estado a la realidad, convirtiéndose entonces en ella misma. Eso lo sabe Luis, eso lo sabe Leonel. Entonces, cuando él dice, el presidente tiene un 41%, el auténtico temor no es ni siquiera que eso exista, que sea así en términos fácticos, sino que la gente se lo crea. Porque si es cierto, pero la gente no lo sabe, el presidente y su equipo tienen la esperanza de revertir eso. Pero, oigan qué paradoja. Aún no siendo cierto, si se asume como tal, le hace mucho más daño que en efecto tenga este presidente ahora mismo un 48 o un 47, pero la gente no esté muy consciente de eso. Es un disparate que solo se puede explicar, que solo se puede procesar cuando usted asume que lamentablemente las encuestas tienen un peso que distorsiona la realidad, pero que a su vez tienen un precio que no es para nada frugal. Entonces, eso es lo primero. El hecho de que la gente crea eso que está planteando Leonel ahora. Y lo segundo. Bueno, lo segundo, no muy distante de lo ya desglosado, está el hecho de que, bueno, si creen que él tiene un 37, ¿significa esto entonces que con lo que queda él puede estar por encima? Parece que sí, porque entre un 37 y un 41, en verdad, usted incluso puede hablar de un empate técnico. Y ahí entonces entra el escenario de que usted no va a ganar en primera vuelta. Y aunque usted gane en segunda, abre la posibilidad de la conjetura de que en verdad usted no la tiene tan fácil como se pretendía. Y si a eso le agregamos lo que planteó recientemente Julito Jacín, dice que los ricos están con Leonel, pues vaya, ahí usted tiene un cóctel para nada de buen augurio. Así pues, si por un lado Leonel se compromete con esta confesión, que de ser cierta, solo se puede explicar con la existencia de un espía en el palacio. No menos cierto es que al presidente Luis Abinader como tal no le agrada esto de que él tiene un 41% en verdad y Leonel está en un 37. Pasamos al segundo comentario, no sin antes recordarte que te suscribas a este canal, que actives la campanita, que comentes tu comentario, es muy pero muy importante, pero también que compartas estos contenidos en tus redes sociales. Así que vamos con la recomendación del lugar y estoy acá en breve para el segundo comentario. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. De manera inesperada y hasta curiosa, el joven que se conoce como Romney, el usurpador, el falso hijo de Juan Ramón Gómez Díaz, lo vi en una entrevista que le hizo Capricornio y no me sorprendió porque Capricornio TV o TV suele buscar este tipo de contenidos entre comillas underground y vedado por el más media convencional. Ahora, ver la presencia de Romney en Grupo Telemicro, en el programa que produce René Brea, que es una especie como de Chévere Night 3.0, entrevistado para colmo por Naomi Reyes, la esposa del actual candidato a presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, sí que fue una imagen totalmente disruptiva. No le veía, como se dice por ahí, pie con bola, pero la indignación, algunos colegas, José Peguero y otros, criticaron la presencia allí en la planta televisora de Juan Ramón Gómez Díaz, de cuyo hijo él se benefició para hacerse viral y un tratamiento privilegiado, en fin, en su momento, confesó otras actividades en esa línea, amén del detrás de cámara, de cómo llegó al evento y cómo se hizo pasar por el hijo de Gómez Díaz, en fin. Eso no tenía razón de ser allí. Pero mi comentario no va en torno a la crítica social de exponer y hacer una especie de agiografía de ese tipo de comportamiento a través de la pantalla chica. Yo voy por otra línea. ¿Qué explica la presencia allí de dicho personaje? Recientemente comenté la salida de René Brea de Grupo Telemicro y hablaba de que el carácter de René de ser muy autoritario en buenos términos, en el sentido de que es el gerente que tiene que estar presente en todos los procesos y que eso tiende a generar fricciones. Ahí había dos gallos en un gallinero. Me refiero a René Brea y Juan Ramón Gómez Díaz. Pero dije que él se fue. Realmente a él lo fueron. Me entré después de que en verdad a él lo fueron. Y le hicieron el trabajo de relaciones públicas para que quedara como que él se iba por un asunto de ya atender cosas personales que había descuidado. Pero René se queda produciendo el programa en cuestión de las noches en telemicro. Que por cierto, muy buen trabajo que están haciendo. Es un programa de entretenimiento. Yo no lo veo. Pero lo poco que puedo ver en redes sociales delata que se trata de una producción muy bien hecha. Muy acoplada a lo que se quiere. Que la gente se entretenga con una puesta en escena eficiente. Y lo están logrando. Entonces, verlo allí después de aquello, la conclusión a la que yo llego, y me temo no estar equivocado, es que se trata de la manifestación de un berrinche de René Brea contra su antiguo jefe, Juan Ramón Gómez Díaz. Una burla disfrazada de chanza mediática. Un desquite disfrazado de algo hilarante. Dado que se trata de la persona que tuvo las gónadas de suplantar a algo sagrado para cualquier padre. Un hijo. Entonces, claro, es un asunto arriesgado. Pero dicen por ahí que cuando usted está en maldad, no razona. Esa es la explicación que yo le veo a la presencia de ese muchacho ahí. porque el simple hecho de que a nivel colectivo la sociedad dominicana repudiara ese performance es una evidencia palpable de que aquello era algo desatinado. Pero ese desatino no pudo ser visto, no pudo ser previsible porque la cabeza que conceptualizó y a su vez en esa misma línea llevó eso a cabo estaba por otras lides, estaba transitando otros lares, los de la venganza, los del desquite. la presencia de ese muchacho ahí, el usurpador del hijo de Gómez Díaz, después de romper abruptamente el dueño de Telemicro con su director general, René Brea, solo puede ser entendida, solo puede ser vista, solo puede ser procesada como un desquite de quien hasta hace poco era su mano derecha, René Brea. Mi nombre es Rubí Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a chicar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. De Lote Don.